Buenas tardes, ¿cómo les va? Buen lunes, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino. Habrán visto que la tormenta que sufrimos en Estados Unidos, bueno, nosotros aquí en Atlanta poco, debo decir, pero además fue una sucesión, como un tren, una sucesión de sistemas de baja presión con el escape de aire frío de los polos, produjo unos problemas, una situación que no se veía en décadas, sobre todo Texas se vio severamente afectado. No sé si vieron Galveston, la playa con nieve, la playa de Galveston con nieve, pero bueno, al margen de las imágenes, lo que eso produjo fue no solo una complicación, sino que produjo muerte, falta de energía eléctrica, problema en la infraestructura, y ni que hablar de lo que estamos atravesando en el plan de vacunación del COVID o en el plan de atención a gente que necesita que un médico responda a sus llamados. Vamos a hablar con Joseph Barón, ustedes lo conocen, el médico del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston, quien todavía se ve afectado en forma directa por este problema de falta de energía, de agua, etcétera, ¿no, doctor? Totalmente, nosotros en la casa seguimos sin agua, tenemos ya electricidad desde hace dos días, pero no hay agua, tenemos varias tuberías que se rompieron, como más de 165 mil casas en el área metropolitana de Houston. Con tuberías rotas. Y las tuberías no son las que van bajo tierra, porque estarían protegidas del frío intenso, sino las que están en forma aérea o en la casa, ¿no? Correcto, las que están en forma aérea, las que están en la casa, por ejemplo, en mi oficina, en mi consultorio particular, se tronaron varias de las tuberías que van por arriba en el techo, y obviamente eso hizo que cayera agua, que las paredes estuvieran todas mojadas, y ha sido un desastre. Bueno, esto cae en un muy mal momento por el tema del avance de la vacunación. Los números afortunadamente han bajado últimamente a nivel nacional, no significa que se ha superado la crisis porque pueden volver a subir, pero ¿cómo ha afectado en líneas generales toda esta tormenta que fue en etapas? Porque no se podía recuperar de una cuando ya llegaba a la segunda, y al extremo, por ejemplo, yo he visto piscinas en la ciudad de Dallas congeladas como los lagos de Alemania, es algo impresionante. ¿Cómo afectó el tema del plan de vacunación? Mira, afectó no más el plan de vacunación, afectó a todo. Nosotros tuvimos que cerrar la vacunación totalmente, y de hecho toda la mañana me la he pasado recibiendo llamadas de gente que tenían que recibir, por ejemplo, su segunda vacuna, y estaban, ¿qué pasó? Oh, no me han dado la vacuna por más de una semana después de que ya me tocaba. Toda la gente está súper preocupada por ese tipo de cosas. Eso fue quizás uno de los golpes más serios que tuvimos desde el punto de vista plan de vacunación. Como tú sabes, entre más retrasemos la vacunación, más vamos a retrasar el control de esta pandemia en los Estados Unidos. Además, el tema de la segunda dosis, ¿no? ¿Tiene un límite el periodo ese de dos o tres semanas según la vacuna, o cuatro semanas para dar el segundo refuerzo? ¿O se puede estirar un poco más? Después de que el día que te toca, el día que es fecha o la fecha límite, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, dice que tienes hasta dos semanas límite. Sin embargo, hay ya varios estudios que están mostrando que incluso si nada más recibiste una vacuna, eso te ofrece cierta o buena protección. Y hay muchos médicos, muchos científicos que cuestionan el valor de una segunda vacunación o de un refuerzo. La razón por la cual les estamos dando los refuerzos es porque los estudios iniciales se hicieron con refuerzos. Entonces, en eso estamos basando esos datos. Pero a mí cuando me habla la gente ahorita histérica, diciéndome es que a mí no me dieron la vacuna la semana pasada y me tocaba ese segundo refuerzo. Les digo, por lo menos desde el punto de vista del CDC, tenemos hasta dos semanas para poder darte la segunda vacuna sin ningún problema. Bueno, de alguna forma son buenas noticias. Pero ¿cómo impactó entonces ahora el tema de la atención médica? Porque yo pensaba, a ver si estoy equivocado, Joseph. Por un lado, el hecho de que esta tormenta haya sido tan dura nos mantuvo a todos dentro de casa, sin salir, sin comunicarnos, etc. Así que por ahí tiene un efecto positivo. Pero desde luego, desde el punto de vista de infraestructura, la falta de energía, la falta de agua, es un gran problema. ¿Cómo afectó al tema de la atención a los pacientes? Son varios los problemas en los que tienes. Primero que nada, el personal médico no podía llegar a los hospitales. O sea, yo tengo un jeep ahí elevado, con llantotas. O sea, pude llegar aquí al hospital. Pero la mayor parte de la gente no podía llegar. Entonces, yo tenía enfermeras. Hubo un momento en el que yo tenía una enfermera que había trabajado por cuatro días consecutivos sin meterse a dormir. O sea, te puedes imaginar el problema que puedes tener. Y no había de otra, porque no había forma de que llegara la gente. Tuvimos mucha gente que se quedó con nosotros aquí en el hospital, pero pues no teníamos agua. Ninguno de nosotros nos habíamos bañado. Ya te puedes imaginar los comentarios que nos hacíamos el uno a los otros. Pero eso estaba pasando. Ahora, desde el punto de vista de atención al paciente, hubo pacientes que tuvimos que ser muy creativos. Por ejemplo, en este hospital, en UMNC, nos quedamos sin agua. No había agua. Al igual que la mayoría de los hospitales del área metropolitana de Houston, que es algo inconcebible, ¿no? Que todos los hospitales se queden sin agua. Bueno, hay pacientes que requieren, por ejemplo, diálisis. Pacientes que les haces este reemplazo renal, gente que tiene problemas de soja. Bueno, las máquinas de diálisis requieren agua. Si no tienen agua, no pueden funcionar. Entonces, ahí tenías una situación en la que si no dializas al paciente, el paciente se te puede morir. Entonces, yo le hablaba a otros hospitales y les decía, no tengo agua. Les puedo mandar al paciente que se haga la diálisis allá. Y los demás hospitales me decían, no, no puedes porque estamos en las mismas circunstancias que ustedes. No estamos recibiendo. Entonces, lo que nosotros hicimos, uno de nosotros, otros pequeños hospitales que tenemos, que es un hospital quirúrgico, tenía agua. Entonces, lo que hice, mandé máquinas de diálisis para allá. Agarramos varias ambulancias y llevábamos a los pacientes a dializarlos al otro lugar y luego los traíamos de regreso. No seamos uno de nosotros con ellos. Eso se podía hacer en los pacientes que estaban estables. Pero los pacientes que estaban inestables, pues ahora sí que tuve que usar todos los años de entrenamiento en terapia intensiva para buscarle cómo salvarles la vida. Y en nuestro hospital no tuvimos ninguna muerte relacionada a esto. Sin embargo, hospitales grandes del centro médico tuvieron una cantidad de gente que falleció porque no les pudieron dar la atención que necesitaban. Dramático y además, como decía al principio, una sucesión de tormentas. Es decir, no había tiempo para recuperarse de una que venía a la otra. Y habitualmente, una vez que pasa la tormenta, cambia la dirección de los vientos y viene el viento frío. Entonces, aún peor. Ya está más o menos regularizada la situación desde el punto de vista de funcionamiento. Porque agua todavía falta en algunos lugares y electricidad también. Pero en el punto de vista de estructura y de funcionamiento... Las cosas están mejor. Por ejemplo, en el hospital tenemos electricidad. Ya no estamos usando las plantas auxiliares que estábamos usando. Ya tenemos agua. La presión del agua es un poquito baja, pero es mejor que nada. En algún momento te voy a contar que una de las compañías que produce cerveza mandó camiones gigantes con agua a los hospitales porque no había agua. Para que veas qué tan dramático fue esto, que cuando esto nos pasó a nosotros, nosotros pedimos uno de esos camiones, pero no podían sacar el camión porque estaba encerrado en un garage gigante y estaba congelado el garage. No podían abrir el garage. Por eso no podía salir. Fue impresionante. Ahora, ¿cómo se vive la situación, por ejemplo, en la calle en este momento en Houston? ¿Ha vuelto a la normalidad desde el punto de vista de la temperatura? Sí, ya se ve una... Ya ves la gente que está saliendo a la calle. A mí lo que me impresionó, y te juro que yo me sentí que estábamos en un país subdesarrollado, es que salías a la calle, había una o dos gasolineras abiertas en toda la ciudad con cola de gente para ponerse gasolina. Si ibas a algún supermercado, no había nada de... O sea, todo estaba terminado. Tú decías, esto no es posible, esto no puede ser Estados Unidos, esto no puede ser la capital de energía del país. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta también que los estados del sur no estamos preparados para ese tipo de circunstancias. Seguramente, si lo mismo pasa en Chicago, ellos tienen un plan de acción por la continuidad de ese tipo de situaciones y circunstancias. Yo cuando voy a visitar a mis amigos en el norte de Michigan, tienen doble ventana con un espacio así de grande entre una y otra. Yo acá en Atlanta, a pesar de que hay veces que hace mucho frío, tengo simplemente doble panel de vidrio, pero así, una distancia mínima. Acá cuando hubo una tormenta hace unos años de hielo, fue un desastre. La gente tenía que dormir, tirar en el suelo, en los negocios, en las gasolineras, porque no había forma de movilizarse, porque no existe el plan de acción. No existe porque no sucede habitualmente esto. Pero... Y quién va a pensar que en Houston va a caer una cosa así, ¿no? No sabemos manejar en la calle. Tú deberías de ver el número de accidentes en las calles que había, porque no sabemos cómo manejar así. Claro, claro, claro. Yo creo que... Acá cuando hay alguna tormenta de hielo, por ejemplo, yo tengo una rampa muy empinada desde el garaje a la calle, yo tengo que dejar el auto afuera por las dudas, pensando que tal vez si mañana hay hielo, no voy a poder subir el auto. Entonces, tengo que llevarlo a la calle. En fin, son cosas que además en pandemia estaba pensando y eso te quería preguntar. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista del hospital con respecto a la pandemia? Si miramos atrás, vamos a llegar pronto al año, ¿no? Desde que nos fuimos a casa. ¿Cómo ves la situación? Mira, la situación, desafortunadamente, no la veo buena. Tú vas a decir, bueno, en todo el país están diciendo que están bajando los casos. Y sí, sí están bajando los casos. Sin embargo, lo que nos va a pasar a nosotros es que la semana pasada nos va a causar muchos problemas en las semanas que vienen. ¿Por qué? Porque la gente tenía frío. La gente se iba a casa de sus amigos y se les olvidaba que tenían... Si tú tenías agua y electricidad, eras mi mejor amigo del mundo. Y me iba a ir a tu casa y no me acordaba si hubieras tenido COVID, no COVID. Olvídate de todo eso. La gente necesitaba estar calientita. Se abrieron una cantidad de refugios, de shelters en la ciudad, en la que tú sabes que esos son lugares de incubación de COVID. Entonces, desafortunadamente, yo espero que en las siguientes semanas o dos semanas el número de casos va a aumentar. Aunque ya iba de bajada, yo normalmente te estaba admitiendo entre 4 y 10 pacientes diarios a mi unidad de COVID. Ahora, en los últimos días, se ha admitido nada más uno o dos por día. Que eso es muy bueno. Pero yo sé que esto va a aumentar. Ahora sí que es cosa de tiempo. Me gustaría tocar un tema al margen de la tormenta con respecto al coronavirus que yo escucho mucho y escucho mucho en los comentarios con amigos, familiares, etc. Y se maneja el término de la carga viral. Y me parece que nadie tiene en claro cuán importante es el tema de la carga viral. Ahora, si alguien se contagia, por ejemplo, y lo atraviesa, una persona a riesgo, puede ser una persona que tuvo cáncer o que tiene diabetes, y no tiene una situación de coronavirus muy aguda, es decir, tiene dolores musculares, una febrícula, pero nada significativo. ¿Cómo agregamos a la ecuación esta el tema de la carga viral? Mira, la carga viral básicamente lo único que significa es qué tanto virus tienes alrededor. Y como tú dijiste, hay gente que tiene mucho virus, hay gente que no tiene tanto virus. Hay gente que al respirar poquito virus se infecta porque tiene algún tipo de enfermedad coexistente. O, por ejemplo, una de las cosas que sabemos, la gente con obesidad parece que tuvieran un imán que atraen a ese coronavirus. Y hay otra gente como tú y yo que quizás no tenemos ningún problema importante, pero si nos acercamos a alguien que tiene una carga viral alta, es decir, que tienen mucho virus disponible, ahí sí nos podemos meter en problemas. Y desafortunadamente yo te veo, yo no sé qué carga viral tienes, no tengo idea, ni como médico, ni como persona normal. Es por eso que nosotros le pedimos a toda la gente que por favor usen su mascarilla. El uso de mascarillas ha hecho maravillas. La gente no se ha dado cuenta. Una de las cosas que estoy seguro que ya sabes es que los casos de influenza, los casos de esta gripe, del flu, se fueron al suelo. Se morían 60 mil personas al año. Yo te voy a decir, yo no he visto un solo caso de flu desde que empezó la pandemia. No he visto uno. Eso es increíble. Nada más usando la mascarilla. Claro, que lo podemos evitar. Y como esta situación crítica y límite ha provocado una reflexión en la mayoría de nosotros en cuanto a la higiene personal, lavarnos las manos, cuando llegas a casa. Yo me acuerdo cuando era chico y papá me decía, anda a lavarte las manos. Antes de comer siempre había que lavarse las manos. Y uno creía que era por una cuestión de educación. Yo como niño, ahora me doy cuenta que era lo que decía mi papá, ¿no? Porque entonces son conductas que uno tiene que asumir de ahora en más. Y el tema de la máscara probablemente creo que debe ser un acto además de generosidad de ahora en más. Si yo siento que tengo apenas un refrío, tengo que salir con máscara para proteger a los demás, ¿no? Pero para eso requieres tener esa conciencia social. Ese es el problema que tenemos. La gente no entiende que cuando yo me pongo la mascarilla, no lo hago para protegerme a mí, lo hago para protegerte a ti. Es una conciencia social que tenemos que tener. ¿Qué es lo que pasa si tú vas a Asia, tú vas a Japón, tú vas a China? La gente por años ha estado caminando las calles con sus mascarillas. Las mascarillas se las vendían en cualquier farmacia, en cualquier tienda. Sí, no, totalmente. A mí me parece que esto, tendríamos que tomar esta crisis como un generador de una oportunidad. La oportunidad es a la incorporación de nuevos hábitos, a la reflexión con respecto a que no estamos solos, que siempre podemos provocarle un problema al otro y también defendernos nosotros, ¿no? Se había hablado tanto de la doble máscara que no, que no era necesario. Ahora, el comunicado oficial es que sí, que es bueno tener doble máscara, ¿no? Sí, y en algún momento dado te van a decir triple máscara y cuatro máscara, pero es irrelevante el número de máscaras que tú tienes si la otra persona no las tiene. Yo creo que más que pedirle a la gente que usen dos máscaras, mejor hay que asegurarnos que todos usen máscara, porque eso es lo que hace que realmente tengamos control. Que yo traiga doble máscara, pero tú estés tosiendo sin máscara, no previene que se meta ese coronavirus en el mundo. Claro, porque además él puede entrar por las mucosas de los ojos, ¿no? O por otros lugares que no están cubiertos en este momento. Joseph, hablemos entonces en líneas generales de las últimas semanas con la situación del mal tiempo en Houston o sin la situación del mal tiempo en Houston. Y esas cifras que tira el gobierno de 68% en la reducción de casos de coronavirus. A pesar de que no es significativo todavía el número de vacunados, ¿qué nos dice? ¿Por qué sucedió eso? Mira, parte de eso tuvo que ver que la gente salió un poquito menos por las cosas, como dices tú, climatológicas, ¿no? Salió, con excepción de la tormenta que tuvimos aquí, en época de frío la gente tiende a salir un poco menos, se queda más en sus casas. Entonces eso te puede decir que bajó. Hemos estado inculcando la cosa del uso de máscaras y yo creo que el uso de mascarillas mandatorio sí ha hecho que bajen los números. Yo creo que esas cosas son importantes. Acuérdate que mucha gente también está tratando medicinas que en algún momento se han considerado controversiales como profilácticas. Hemos hablado de la ivermectina, hemos hablado de cosas por el estilo. Entonces también hay gente por ahí que está haciendo esto. Entonces son varios los factores que nos han ayudado a bajar esto. Y ahora esperemos que la vacunación nos ayude, porque no hay duda que cuando tú vacunas a un número de gente vas a obtener una baja en el número de casos. Ve el caso del Estado de Israel. En Israel ya se vacunaron más del 50% de sus habitantes y bajó hasta el suelo la tasa de nuevos casos. Esperemos que los Estados Unidos podamos convencer a la gente que se vacune para poder llegar a eso y que empecemos a tener una vida normal, porque yo ya estoy cansado de estar trabajando. Llama la atención que hay mucha gente que todavía se resiste a la idea de la vacuna. Se resiste y dice que todavía no tengo que esperar un año a ver qué pasa, porque no tengo en claro, no se sabe qué es lo que va a pasar. En fin. Pero también estoy pensando que el tamaño de Israel en cuanto a población y el tamaño de Estados Unidos es muy significativa. La diferencia y realmente manejar a una población del tamaño de Estados Unidos, casi 400 millones, es algo, un obstáculo, un desafío muy, muy, pero muy importante. Entonces, ahí te pregunto. Sabemos de los 12 años en adelante, 12 años en adelante, que la vacuna se puede administrar porque es efectiva, porque etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa con el segmento de 12 a cero? ¿Por qué cuando voy al supermercado veo niños de 4 años que no tienen una mascarilla? Mira, sabemos varias cosas. Primero que nada, tú tienes para que el coronavirus se meta en tu cuerpo y te empiece a dar daños. El coronavirus tiene esas espinas, por decirlo así. Esas espinas se unen a un receptor que permite que entre adentro de la célula. En los niños, sobre todo en los primeros dos o tres años de tu vida, ese receptor todavía no está funcional. Es decir, el coronavirus, aunque sí ha habido casos de bebés que tienen coronavirus, el coronavirus no les da el daño que nos puede hacer a los adultos. Y sabemos que los niños, sus mecanismos inmunológicos son mucho mejores que los de los adultos. Están más nuevos, por decirlo así. Entonces, esos niños que tienes entre los 2 y 12 años tienen un buen sistema inmunológico que es muy probable que en la mayoría de los casos se deshaga del virus sin que supieran que tuvo el virus. Pero ellos podrían ser portadores, ¿no? 100 por ciento. 100 por ciento. Y ese es el problema de, sobre todo en las familias latinas, ¿no? Donde tienes a la abuelita viviendo contigo en la misma casa y el niño fue a la escuela y lo contagió otro niño que no sabía que tenía. Ese es el problema de los niños. Y entonces, probablemente, la vacunación de esos niños de 12 años para atrás a cero venga recién en el 2022, tal vez. Yo creo que sí. Yo realmente creo que esas vacunaciones van a ser parte del proceso de vacunación de niños, ¿no? Así como te vacunan contra el sarapión y la roguión, la icos por el destino. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Va a haber un esquema de vacunación desde que eres muy pequeño. Entonces, si probablemente la vacunación para estos niños se concrete hacia el 2022 y ellos pueden ser portadores, significa que la situación de la probabilidad de contagio va a continuar durante todo este año para el adulto. Porque el adulto, aunque vacunado, puede también ser portador hasta que el propio cuerpo lo venza al virus, ¿no es así? Correcto, correcto. Eso es una cosa que vamos a tener. O sea, todos aquellos que nos hemos vacunado, si ahorita me expongo alguien con coronavirus, mi cuerpo de alguna manera va a pelearlo. Y por eso nosotros creemos que este coronavirus va a seguir con nosotros por lo menos hasta fin de año en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los viajes? Esa es otra cosa. Nos está provocando bastante inquietud. Vamos a ser egoístas un poquito, doctor. Yo estoy harto de no poder viajar. Yo me la paso arriba de un avión yendo a Europa, Argentina, México, a Canadá, a todos lados, porque me encanta viajar. Y ahora estoy evidentemente clavado acá y no lo hago. Entonces, la conversación con mis amigos y familiares es no aguanto más, me quiero subir a un avión, me quiero ir de viaje. Entonces, si en realidad los niños no se van a vacunar hasta el 2022, probablemente no podamos viajar hasta el 2022. Correcto, a menos de que vayas a lugares que son, que tienen así protocolos muy estrictos de qué debes de hacer. Y la verdad, eso como que le quita un poquito el chiste al viaje, ¿no? Cuando te vas a tener que estar haciendo pruebas de PCR cada quién sabe cuánto tiempo, incluso cuando estás fuera de los Estados Unidos. Hay lugares en los que ya no te dejan ni siquiera entrar. Yo tenía ganas de ir a Tahití después de que terminara todo esto y ahorita Tahití a partir de febrero 9 dijeron, no entra ningún turista. O sea, soy como tú, yo estoy igual que tú, Guillermo, ya no me aguanto, ya me quiero salir, yo viajaba 20% de mi tiempo, ahora estoy metido aquí. Claro, probablemente lo que sucede es que como trabajamos en forma remota y el Internet está mejorando, algún día vamos a poder convencer a nuestros jefes, déjame, por favor, ir a París y trabajo cinco horas por día desde la habitación del hotel, ¿no? A mí me encantaba ir a dar conferencias y congresos y todo eso, ahora todo es virtual, cada vez que alguien me dice, oye, te invito a que ayer di una plática para la República Dominicana, me dijeron, oye, ¿quieres hacer una plática para la República Dominicana? Dije, sí, sí, ¿cuándo voy? Y me dijeron, no, es por Zoom. No, claro. No, y el otro problema que surge, y esto es lo que creo que en esta conversación también podemos sacudir un poco a la gente, es que, bueno, acá en Estados Unidos no prohíben la llegada de turistas, ¿no? Cualquiera puede venir de vacaciones. Pero, ¿qué pasa si esa persona necesita una intervención médica y no compra un seguro de médico de viajero? ¿Con qué problemas se puede encontrar? ¿Qué pasa si va a una ciudad donde está saturada la atención de pacientes en el momento en que esa persona está ahí? Es decir, las complicaciones pueden ser realmente muy, muy grandes. Totalmente, y no hay duda alguna de eso. Si tú llegas a los Estados Unidos y te da COVID, obviamente todo el costo de tu tratamiento de COVID es asumido por el gobierno federal, se supone, ¿no? Todavía no he visto ese dinero, pues se supone que eso va a pasar. Pero tú tienes razón, o sea, pasa algo, qué sé yo, estás en un accidente de coche, requieres atención. La semana pasada, esto tuvimos aquí en Houston, el hospital de trauma más grande de Houston cerró. No podían recibir más pacientes. O sea, no te podían dar a ti un balazo, porque si te dan un balazo, te vas a morir porque no había dónde llevarte. Claro. Por eso, ese es el tema también, yo pienso, ¿no? Porque yo tengo un pasaporte europeo, podría ir a Europa en este momento, pero también está el tema de, además del riesgo de coronavirus, el problema de la atención y el problema de no poder volver a mi casa. ¿Qué pasa si yo tengo, o cualquier turista, ¿no? Le estoy hablando a la audiencia, tienen una complicación de salud importante y en plena pandemia no permiten o que salga uno o que vuelva a su país, ¿no? La situación realmente me parece que todo indica que tenemos que quedarnos y aguantar un poco más y entender que estamos, a pesar de que no, de que realmente la ansiedad para viajar es alta, estamos en una situación extraordinaria y todavía falta un rato para que se levanten. No hay duda alguna, era lo que yo pensaba, imagínate que sales, aunque tengas las dos vacunas, tú sales y tres días antes de que vuelvas de regreso, te hacen la prueba del PCR y te sale positiva. Tú no tienes infección, no estás enfermo porque tienes las vacunas, pero te tienes que quedar 14 días aislado en ese lugar. Eso es bastante difícil. Exacto. Podría realmente ser un dolor de cabeza. La pregunta final, doctor, es ahora, Houston, desde el punto de vista médico en el hospital, ¿está volviendo a la normalidad o está 100% normal? Estamos, yo te diría, en el 80%, no estamos al 100% porque el personal médico también tenemos todavía muchas enfermeras que no han podido regresar porque sus casas tienen daño y las están arreglando. Ya tenemos más agua, más luz, cosas por el estilo, pero no es al 100% y yo creo que va a tomar un poco de tiempo. Todos los plomeros están muy ocupados, entonces es difícil que podamos hacer todo al 100%, pero vamos a llegar ahí. eso fue una cosa totalmente extraordinaria que no esperamos, no esperamos verla en Houston y después, como nos ha ido, primero nos cayó el huracán que no se había visto en 500 años y ahora nos cae la tormenta esa de nieve que no se había visto en 100 años. No sabemos qué nos venga la semana que viene. Sí, además Houston que está ahí muy cercano a la frontera con Luisiana tuvieron la presencia de más de, creo que fueron dos o tres ciclones cercanos que provocaron muchísima paranoia y afortunadamente la situación no fue tan tan dramática. En inglés existe un término que en español no sé cómo se dice que es el lagging effect. Es el efecto posterior de la tormenta o como cuando hay retrasos en los aeropuertos a pesar de que la tormenta se haya ido viene el lagging effect. El poder volver a la normalidad porque está todo retrasado. Bueno, eso es probablemente lo que está enfrentando en este momento Houston. Y este lagging effect yo creo que también tienes que tomar en consideración no nada más lo que es la electricidad del agua y todo eso. Vamos a tener ese lagging effect y de repente nos vamos a ver enfrentados a muchos nuevos casos de coronavirus cuando estamos a mitad del lagging effect. Realmente ahorita tenemos que estar lo mejor que podamos porque como te digo yo estoy esperando que nos lleguen más casos desafortunadamente porque la gente tuvo que estar confinada en lugares calientitos. Claro, sin duda. Complicada la situación. Gracias a Joseph Barón médico del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston. Buenas tardes doctor. Un placer, gracias por la invitación. Y a ustedes también. Gracias por seguirnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.